Oh, tierra del sol, yo por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz y sin amor Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Buenas tardes Buenas, señor Hola, mi hijo Hola, mamá Uy, qué de trabajo Nos está yendo re bien Si seguimos así, no sé en dónde vamos a meter tantas cosas Sí, aquí muy bien, pero en la escuela, ¿qué tal, eh? Allá nos va mejor que aquí Sí Hola, amor ¿Qué hago, mi amor? Hola, Luis ¿Qué tal, señora? Buenas tardes Pepe ¿Van a jugarse o no? Florines y trompetas, ahorita vamos ¿Qué vamos, mi qué vamos? ¿Eso daré ir a comer? Es muy temprano Además tienes que acabar de laquear esa mesita Y hablar, ay, los niños La incomprensión de los padres ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Pues así dicen en la televisión Bueno, yo ya me voy No vayan a llegar tarde a comer, ¿eh? Bueno, oye, Luis va a comer con nosotros Muy bien Gracias Nos vemos ¿Eh? ¿A dónde vas? ¡Aquí de todos! ¡Basta! Digo, está bien ya Ya está bien Con permiso Señora Gracias, Rosa De nada, señora El maestro es excelente Además, tiene una paciencia de santo Gracias, señora No, el niño aprenderá Con bastante tiempo Digo, con tiempito Con tiempito Estoy orgullosa de mi hijo Está aprendiendo muy bien Es que tiene vocación Mamá, ¿puedo ir a cambiarme? Mi papá no tarda en pasar por mí Está bien, Mario Hasta mañana, maestra Adiós, mi hijito Que sigas prosperando en tus clases Gracias, señora Y practica, hijo Pero mucho Sí, maestro No sé Mi marido quiere que sea caballista Yo quiero que sea chilista Lo mismo pasa con mi hijo Oscarito Mi marido Quiere que sea deportista Yo quiero que sea pianista ¿Y tú, Mario? ¿Qué quieres ser? ¿Chelista O caballista? Un futbolista Ay, hijo de Carlos Reynoso Ay, qué desculón, hijo Te adoro, mi niño ¡Futbolista! ¡Gol! Ay, Dios Rosita ¿No tienes nada que ir a hacer ahí adentro? Sí, madame Excuse me Perdón, señora Yo ya me voy Que le vaya muy bien, maestro Estoy encantada con usted Y no pierda la fe Aprenderá Aprenderá Bueno Pues ahora que ya estamos más tranquilas Tenemos tantas cosas de qué hablar ¿Qué me cuentas de tu familia? ¿Sigues sin hablarles? Me refiero a los Cervantes Mi familia es Mario, mi esposo Y Mario, mi hijo Los demás no cuentan para mí Pobre de ti ¿Cuánto tiempo tuviste que soportar a tu suegra? Esa vieja corriente con ínfulas de aristócrata Lo bueno fue que la pusiste en su lugar Terminaste tu café, ¿verdad? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Amigos! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Continúa tu rutina! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes, Mario? Creo que la inversión que hiciste en esos barcos del Brasil fue muy grande y muy aventurada. De eso estoy consciente, pero tuve que arriesgarme. Necesito cumplir con muchas obligaciones. Y si esto va bien, pues, todo se arreglará. Bueno, Mario es un hombre de suerte y estoy seguro que todo les saldrá bien. Si no fuera así, pues... ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Mi gran fortuna es César. Mi hijo. Flora, llévate eso, que se ve muy mal ahí. ¡Roberto! ¿Qué pasó, Mario? Mi mamá se está bañando. Y le van a dar sus masajes. ¡Ay, tendrá que hacer sus ejercicios! Así es que... ¿Qué? ¿Y qué con eso? ¡Ay! Es que tenemos mucho tiempo para que me enseñes otras pisadas en la guitarra. ¿A poco tuviste tiempo de ensayar las que te enseñé ayer? Sí, te aseguro que ya las toco mejor que tú. Bueno, entonces acompáñate a una canción. Ay, pues, ¿cuál? No sé, la maragueña. Bueno, la canción sí me la sé, pero no sé cuándo entran los cambios. Mejor tócala tú y yo la canto, Kiuvole. Ya vas. ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas docejas! ¡Debajo de esas docejas! ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, a besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Bueno, ya, ya, ya. No, si ustedes ya no se mueren de hambre en ninguna parte. Ay, pero qué bruto, Mario, pero qué bonito cantas. Es que Roberto sabe tocar muy bien la guitarra. Sí, pero mira, si le pusieras al chelo, el mismo empeño que le pones a la guitarra y a la cantada, ya serías tan bueno como Casals. ¿A poco lo has oído? No. Bueno, pero dicen, ¿eh? Ja, 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 ja. Te quiero mucho, Rosa. Y nosotros a ti, Mario. Bueno, bueno, ya está bien de tanto querer, ¿eh? Dentro de un rato llega tu maestra de francés y tienes que cambiarte de ropa. ¿Qué, así no estoy bien? Yo creo que sí, pero tu mamá dice que no. Y donde manda, capitán, no gobierna marinero. Así que a cambiarte. Va a quedar bien bonito. Mejor que cuando te lo hice. Qué bueno, mi amor. Me gusta mucho. Oye, pase a ver el condominio que venden. Está bien padre. ¿Cuándo me vas a llevar a verlo? Pues si quieres vamos el domingo. ¿Y si me gusta, qué? Ah, pues te lo compro. ¿Con qué dinero, mi amor? Con lo que hemos ahorrado ni siquiera nos alcanza para el enlace. No importa. Acuérdate que mi primo Jorge y mi tío Pedro quedaron de prestarme una lana con muy bajo interés. Con tal de que nos compremos un terreno, una casita. No importa, ahí después les paro. ¿Y no se rastarán? ¿Qué dices? Que si no se rastarán. Ni Dios lo mande. Oye, ven, por favor, bájale a la tarde. ¿Qué les va a poner a guardar bien? ¿Y cuándo me van a componer la tele? Pues no han llegado las refacciones. Y además están bien caras. Ay, mi amor, mejor vamos a ahorrar más. No me gusta que nevamos mucho. Tendrías que trabajar demasiado para pagar los préstamos y los abuelos. Francamente, ya trabajas como negro. No te me vayas a enfermar, Isa, peor. No me enfermaré mientras estés a mi lado, mi amor. ¿Y qué? ¿Ya lo cuento? ¿Verdad que te ayudo mucho, papá? A ver, dame tu trazo para ponerle limpiador. No quiero que por ayudarme, te atrase la escuela, ¿eh? Ya me dijo tu maestra, Poquita, que andas medio atrasadón. Es que también la maestra la riega, papá. ¿Qué crees? La otra vez nos dijo que el hombre desciende del mono. Y pues... El señor cura nos dijo que Adán y Eva fueron nuestros padres. Y doña Carlos dice que fuimos hechos por los extraterrestres. ¿A quién le creo, pues? Bueno, pues, mira, mijo, este... La mera verdad es que nosotros venimos de... De... Mira, vete a dormir. Mañana tienes que irte temprano a la escuela. Quise que conocieras la colonia donde vivimos. ¿Por aquí también vive tu novia, Meche? Ajá. Aquí a la derecha, como cinco cuadras para allá. Es una colonia muy poblada, ¿verdad? Sí. Bueno, es que aquí en una... En una cuadra hay muchas casitas. Y en cada casita vive mucha gente. En cambio, donde tú vives, pues... En una cuadra hay muy pocas casas. Y en esas casas vive muy poca gente. Mi mamá le tiene miedo a la pobreza. Y creo que tiene razón. Todos deberíamos tener... De todo, ¿no crees, Roberto? Una vez leí algo bien bonito sobre lo que acabas de decir. Y es más, lo dijo un mexicano. ¿Qué dijo? Decir algo así como que... Nadie tiene derecho a tener... Más de lo que realmente necesita. Mientras haya gente que... Pues no tiene lo indispensable para vivir bien. No te entiendo muy bien, pero... No importa. Algún día lo entenderás. Mira, esos que están jugando ahí son vecinos míos. Les gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Yo soy Mario. Ah, ya sé. Eres el que escucha con chelo, ¿verdad? No, no, no. Toco el chelo. Chelo es un instrumento musical. Ya sé. Es así como las maracas, ¿verdad? No, no se parece mucho, pero... Más o menos. Bueno, nos vamos. Mario tiene que llegar temprano a su casa. ¿Por qué no te quedas a jugar con nosotros? Nos hace falta un buen portero y te estás grandote. No, es que tenemos que llegar temprano a mi casa. Pero si me aceptan, pues... A lo mejor si le entro. ¿Me esperas un ratito? Nada más media hora, ¿eh? Sí. Porque si no llega tu mamá, a ti te regañan, pero a mí me corren. Anda. Muchachos, vengan. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Este es Mario. Es muy bueno para la portería. Va a jugar con nosotros un rato. ¿Con esa ropa tecatrina va a jugar? No trae otra. Ni modo. Allí está la portería. ¡Ay! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ay! ¡La pasa! ¡A ver, mi puta! ¡Me voy! ¡Así ya! Oigan, ¿ya se enteraron de la nueva? ¿Qué cosa, tú? Que nos van a subir la renta a más del doble. ¿Otra vez? Y va a ser parejo. Debemos protestar. ¿Y qué te ganas? Los caseros siempre triunfan. Ahora alegan que el dinero en un banco les deja más que las mujeres rentas. Bueno, eso sí es cierto. El dinero que dejó mi papá, que es poco, ha ido aumentando. Sí, pero el valor del peso ha ido bajando. Así que sigues teniendo lo mismo o menos. No te engañes. Pues vamos a juntarnos para protestar y no pagarles nada. De todos modos, si no pagamos lo que ellos les antoja, nos echan a la calle. Ay, ¿se imaginan? Pobre de Ruth. ¿Quién sabe cómo le vayan a hacer? ¿Qué? ¿Todavía sigue su marido en huelga? ¿Que no te lo había contado? Pues fíjate que según parece, este asunto es de caprichos. Por un lado, los líderes. Por el otro, los empresarios. Y los trabajadores son los que la están pasando mal. Como siempre. Pues sí. Lógico. Ya llevan cinco meses de huelga y no se les resuelve el lío. Los empresarios alegan que con lo que ganan los trabajadores ya no va a ser negocio su negocio. Piensan declararse en quiebra. Y lo peor es que ya el marido de Ruth se quedó sin centavos. Y como deben valer rentas, este casero es capaz de ponerlos de patitas en la calle. ¿Pobre Ruth? Pobre Ruth. Pobre del marido. El que tiene que llevar alán es... Ah. Pobres de los pobres. Son puros abusos. Ahora sí que ya no alcanzan. Voy a tener que buscar otro departamento más barato. ¿Qué hubo, mis queridos vecinos? ¿Cómo? ¿Qué hubo, Raúl? ¿Qué hubo, Raúl? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Un pedacito de chicharrón? Oye, se ve riquísimo, ¿eh? Oye, ¿qué hace, don Chuy? Un pedacito nomás, ¿eh? Órale, Margarita. No, a mí ya hasta se me quitó el hambre. Voy. ¿Y ahora por qué? Pues, ¿cómo por qué? Por la situación y la noticia que nos acaba de dar Tony. ¿Noticia? Pues, ¿qué pasó, Tony? Pues, todavía no ha pasado nada, pero supe que nos van a aumentar las rentas. Ótale. No la mueles, mano. Y dice que más del doble. Bueno, eso dicen. Entonces, adiós, condominio. Todo se nos va a ir a pagar las rentas. Órale, Margarita. Eche un pedacito de chicharrón. No. Bueno, sí. Total. Si como o no como, de todas maneras, no se arregla nada. Eso sí. No hay que estar tan seguros de que no va a pasar nada. No, pues, tienden, tiene razón, Collin. Oye, ¿qué pasó? Mejor no me lo como. A ver, no, 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 no. Dejándome como mi chicharrón. Bueno, me desprecio. Buenas, Lupita, que chula. ¡Adiós, Lupita! Ahí va otra víctima más. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Ya saben que Ruth la sacó de estudiar para meterla a trabajar? No me digas. ¿Cómo es posible? Pues, como le digo, ya está trabajando aquí a la vuelta en la domiciliaria de la señora López. No. Pobre muchacha. Ojalá no le pase nada. Ay, ¿tú? ¿Qué le va a pasar a una muchacha bien educada y con buenos principios no le pasa nada? Lo que estoy pensando. Vámonos. De justo quiera. Justicia. Solo justicia es lo que todos debemos de exigir. No, quieta. Quieta, quieta, quieta. Quedé a llevar a Mario a la vecindad a que conocieran los vecinos. Qué bueno, hijo. ¿Sabes? Creo que va a ser muy buena amistad. Ajá. Sí, ya vi la ropa, ¿eh? La tuve que esconderle para que no la viera la señora. Ay, qué bueno que tenga esta clase de amigos, ¿eh? Sencillo. Oye, oye, Flora, ven. Toma. Dame acá, hijo. Llévate eso para la cocina. Sí, gracias. Como te decía, me encanta que tenga de esa clase de amigos. Sencillitos, buenos, y no de esos otros estirados que solamente hablan de los millones de papi, de los viajes a Disneylandia, de los viajes a Europa. Puro nice day. Eso los hace inhumanos y desinteresados. No, hijo. Corruptos. Corruptos. Bueno, me voy. Quedé a recoger al señor en la oficina del ingeniero Pérez Durán. Que Dios te acompañe. Flora. Roberto. ¿Qué pasó? No notaste un poco preocupado a mi papá. Por poco y ni se despide de mí. Bueno, sí, mamá, le decías que lo noto intranquilo. Sí. Oí decirle a mi mamá que debe mucho dinero. Bueno, y para que tu papá lo diga. No te preocupes. Vas a ver cómo todo se arregla. Oye, Roberto. Quiero invitar a Pepe a la excursión que estamos organizando los del club. Para el próximo sábado. Pero si él no pertenece al club, ¿cómo va a poder ir? Además, todos son más grandes que él, ¿no? Bueno, claro. Todos son casi de mi edad. Pero nada importa eso. Lo cuidaremos muy bien. Además, si él me invitó a jugar con sus amigos. Y me aceptaron. Es así. Bueno, hoy en la noche hablo con sus papás. Roberto. Me voy a llevar la guitarra. A ver si tu mamá no te exige que te lleves el chelo. La clavija está quemada. Seguramente hizo corto. ¿No tienes una clavija nueva, Tere? No, mi amor. Pero mañana compro una. A propósito de compras, necesito una sierra nueva. Pero cuesta un dineral. Ni modo, la voy a tener que comprar. ¿Y tienes dinero? Tenemos que sacárselo ahorrado para la casa. No seas metiche, Pepe. ¿Por qué lo único que dije fue adelantarme a lo que tú ibas a decir? ¿O no? Cada vez tenemos menos dinero para el enganche. No te preocupes. Algún día lo compraremos. ¿Sí? Si soñar no cuesta nada. Pues quién sabe. En esta época hasta es supuesta. Pepe. ¿Quieres ir a ver quién es, por favor? Así nunca voy a terminar la tarea. No le contestes así a tu mamá, niño. ¡Hijo! ¿Quién es? ¿Quién será? Ahí está, ¿verdad? ¡Roberto! ¡Ay, Roberto! ¿Están tus papás? Sí. Pásale, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿De aquí? ¿Qué te trae por aquí? ¿Está? Pues un recado. ¿Sí? ¿Qué pasó, Roberto? ¡Qué milagro! Bueno, había querido venir antes, pero no había podido. Salgo tarde del trabajo. Oye, ¿cómo está Rosa? Bien, gracias. ¿Qué es? ¿No querías un recado? Pepe, me vas a hacer enojar si te sigues metiendo en la conversación de los mayores. Está bien. No, en realidad sí les traigo un recado. ¿Sí? Es de Mario, el hijo de mis patrones. Quiere invitar a Pepe a un campamento. Pero eso es peligroso, ¿no? No, no, no. Llevan gente que los cuida y se van el sábado y regresan el domingo. ¿Qué pasó? ¿Lo dejan? Con esa gente. Sí. Mira, hermano. Estos no quieren a los humildes. Se sienten la divina envuelta en huevo. Y si le hacen un desprecio a mi hijo, lo van a herir. Y yo, la verdad... Mira, que lo decida mi mujer. Tú, Teresa, ¿quieres que vaya? Pues como tú digas. Si quieren, yo decido. No, tú no decides nada, ¿eh? Es que quiero ir. ¿Entonces qué? ¿Lo dejamos ir? Pues, ¿qué necesita llevar? Roba para dos días. Ah, y algunos centavos por si se quiere comprar algo. Oye, pero debe necesitar también esas bolsas para dormir en el campo, ¿no? Pues yo le doy para que se la compre. Con el dinero ahorrado, ¿verdad, mi amor? Es muy cara. Además, ¿sabes qué? Que ya voy a entregar el comedor de los Cortés. Y nos van a pagar muy buen dinero. Y luego lo reponemos. Gracias, papá. Tú sí sabes del cuate. Párale. Párale. Definitivamente te digo, aunque me juegues la papa, que tú no serás un virtuoso del chelo, ni muchísimo menos. Maestro, es que a mí me gusta más la guitarra y cantar es mucho más bonito. ¡Cállate! No insultes al arte. No hay en el mundo nada que supere el sonido del chelo. Cada nota que sale de él inunda el alma de alegría. El espíritu se eleva. El hombre se transforma. Viaja por las regiones más hermosas. Y se encuentra con el misterio de la vida. Me vacíe. La pura verdad no le entiendo nada. Es natural. Hay muchos soles entre tú y yo. Y muchas lunas, pero sigo sin entenderle. Lo que te quiero decir es que no debes seguir estudiando este viril, armonioso y noble instrumento y repito que me sigo jugando la papa porque voy a hablar con tu mamá para decirle que es inútil que gaste tanto dinero en algo que... que no podrá ser. ¿De veras, maestro? Pero dígaselo ahora mismo. No sabe lo que me ayudaría. Naturalmente que se lo voy a decir. Llama a tu madre. Gracias, maestro. Voy por ella. No me he tardado, ¿eh? ¡Qué inconsciencia! Preferir un guitarrón a un chelo. No lo oigas, Mozart. No te preocupes tanto. Estoy segura que tendrás las ganancias que esperabas de ese negocio. Siempre le tuviste fe. Si no resulta bien, será la ruina. Gran parte de nuestra fortuna está puesta en él. Hipotequé muchos de nuestros bienes. Por favor, mi amor. No te preocupes. Además, tengo que pagar todo en dólares. Y nuestra moneda se ha devaluado terriblemente. Nunca pensé que esto fuera a suceder. Mamá. Dime, hijo. Mi maestro de chelo quiere hablar contigo. Mira, dile que en este momento estoy hablando con tu padre de algo muy delicado. O mejor dile que hablaremos la próxima vez que venga a darte la clase. Pero es que... Hijo, obedece a tu mamá. Y dale a tu maestro el recado, ¿eh? Ajá. Lo que más me preocupa es nuestro hijo. Todo va a salir bien. Tenemos que tener fe. Te quiero, Laura. Maestro. ¿Eh? Dice mi mamá que la perdone. Está arreglando un asunto muy importante con mi papá. Que mejor hable con ella la próxima vez que venga a darme la clase de chelo. Nada de dar. Vendré únicamente a decirle nuestra resolución. Y conste que me jugué la papa. Por favor, maestro. Espero que llegues a ser un gran mariachi. Pero te juro que no me dará ningún gusto verte cantando en la plaza Garibaldi. Qué asco ponerle a ese mercado del arte el nombre de un italiano. Garibaldi. Garibaldi. ¿Y qué te dijo? No, hombre, si me quedo viendo refrescos. Ay, no es cierto. A ver, les puse poco ron porque ya sé que no toman. Ah, gracias. Tú, mi reina. Yo prefiero refresco. Ah, bien. Para ti, mi amor, agua del tamarindo. Ándale. Ah, no, no, no. Yo sí me echo mi cubita. A ver si se me alegra el alma. Mía, tú para alegrarte no necesitas de eso. Ay, es que ahora tengo que estar más contenta por la boda de ustedes. ¿Cuándo se casan? Cállate, hijo. Tú hablas hasta que se apague la vela. ¿Cuál vela? Así se dice. ¿Quiere decir que tú hablas hasta que los mayores dejen de hablar? Uh, entonces nunca. Ay, niño. ¿Y en qué iglesia se van a casar? Aquí, en San José. Ah, en San José. Uy, esa iglesia es re bonita. Ahí nos íbamos a casar, pero mi suegra quiso que fuera en la capilla del Rosario. Que dizque porque era más elegante. Y ya sabes, hay que darle gusto a la suegra. Ya tenemos nuestro departamento. Es chiquito, pero está precioso. Ay, qué tierna. Oye, Roberto, ¿y qué tal la renta? No, hermano, de eso ni hablamos. Bueno, nosotros nos vamos a regalar la cama. Qué bueno. Ah, claro, ¿y sabes qué? Va a ser de tablas en lugar de resortes porque es más saludable. Pues si la cama queda tan preciosa como este comedor que le hiciste a Tere, yo voy a querer que me hagas una. Ah, cuando quieras. Claro. A mí no me gustan las camas de madera. Es que se juntan las tablas y rechinan. Ah, no. Yo voy a mandar a dormir, ¿eh? Una preguntita más y les prometo que no vuelvo a meter mi cuchara. Bueno, ándale, pues. Mi papá ya me compró mi lippin. ¿Mi lippin? ¿Mi lippin? Sleeping bag. El lippin bag. O como se diga, para ir a la excursión. Hombre, qué bien. Ya le voy a acostar. Buenas noches a todos. Voy a estrenar mi lippin bag. Eh, eh, eh. Nada de estrenar. Te duermes en tu cama. Papá, ustedes los grandes no saben de broma. Ese, Pepe. Oye, Roberto, el gastadero que van a tener con la boda, mano. ¿Verdad? Pero vale la pena. Para mí, es el dinero mejor gastado. No se olvida nunca ese día. Claro que no se olvida. Me duele mucho, 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 mucho verte haciendo pucheritos y ver tan tristes esos ojitos por un espincle que no vale un cacahuate que no me pasa, que no me late. tú que me gustas. Tú que me gustas tío que me gustas que no me gustas que no me gustas que no me gustas Algunas veces, cada vez que tienes penas que contarme Me andas buscando para chillarme Mejor ya mándalo a volar para otra parte Y ven conmigo, va a consolarte Tú necesitas que te quiera un hombrecito Y deja ya de andar haciendo un chérito Al mismo tiempo, se debe inculcar a los jóvenes estudiantes Un sentido social, que les hagan tener la obligación De ser solidarios con nuestros compatriotas en todos sus problemas Así como ser orientadores y consejeros de quienes no saben Para hacerlos sentir la necesidad de trabajar unidos En un engrandecimiento patrio Cuando la juventud de ahora se prepare bien Para realizar mañana lo que la nación espera de ellos Es cuando habremos realizado la función fundamental A ver jóvenes, ¿alguno de ustedes puede decirnos en pocas palabras Lo que el autor del libro nos sugiere? Yo A ver tú Luis Dice que tenemos como primera obligación siendo estudiantes Prepararnos muy bien para poder después ayudar a los demás Y no para ganar dinero únicamente Y tener poder para engañar y estafar a otros Muy bien A ver tú Mario Dice que tenemos que prepararnos Estudiar mucho para servir a nuestra patria Y corregir todo lo que hemos encontrado mal Que debemos luchar Sufrir si es necesario Para que cada uno de nosotros Ayude a dejar el mundo mejor que como lo hemos encontrado Debemos estudiar mucho Prepararnos bien para hacer mejor las cosas Yo soy el más aplicado de mi grupo Y voy a ser médico para curar a muchos enfermos Bueno Ya acabó la hora de lectura Ahora vamos a hacer la fogata para preparar la cena ¡Vamos! Mañana nos levantamos temprano para bañarnos en el río ¡Venete a bañar Pepe! ¡No traje, traje! Pues en calzones, después los pones a secar Es que tampoco ¿Tampoco trajiste calzones? Es que no sé nadar y me da miedo Mira, no te va a pasar nada Está bien bajito Mira Mejor voy a caminar Me gusta que haber una ardilla No te alejes mucho, ¿eh? No te alejos, vamos a ir aún así Te alejes mucho, mi papá No te alejesโ viento No te alejes, nos Webb No te alejes, tío, ¡íspecířes! ¡No te alejes! No te alejes, mi papá ¡Gracias! ¡Mario! 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 ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Voy! ¡Quítate! ¡Carlos, una culebra! Eres muy valiente, Mario. Pero deberías de decirle a tu amiguito que siempre ande con nosotros. Con el grupo. Gracias, Mario. No lo vuelvo a hacer. Está bien. Ya pasó el susto. Vámonos. Su pensión está muy mal. Es conveniente que se interne en una clínica para un chequeo general. Tiene el sistema nervioso muy alterado. Y eso puede ser de graves consecuencias. Lo conveniente es que guarde absoluto reposo. El doctor tiene razón. Últimamente has trabajado más de lo normal, Mario. Por un tiempo tienes que olvidarte de los negocios. Tu salud es lo más importante. Si pudiera despreocuparme de tantas cosas. Estoy segura que lo puedes hacer. Hoy mismo le hablo a tu primo Carlos a Houston para que te internes en su clínica. ¿Y dejar? ¿Dejar todos mis negocios? Es orden del doctor. Además, a tu primo Carlos le tienes una gran confianza como cardiólogo. A él sí le vas a hacer caso. Señora, aquí tiene esta receta. Deberá tomar las medicinas inmediatamente y a la hora aquí indicada. Está bien, doctor. Señor Cervantes, piense un poco en usted y en su familia. Gracias, doctor. Estoy a sus órdenes a cualquier hora. Y no dejen de evitarme qué día se van y a qué sanatorio para enviarles inmediatamente su historia clínica. Lo acompaño, doctor. Gracias. Con permiso. Pase usted, doctor. Cualquier situación que lo altere puede provocarle un infarto. Y es imprevisible su efecto, señora. Trataré de que esté lo más tranquilo posible. Gracias, doctor. Antonio, acompáñenos a la puerta, por favor. Sí, señor. Hasta luego, señora. Gracias. Señora, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Por qué llora? Mi esposo está muy grave. Válgame, Dios. ¿Pero qué tiene el señor Mario? Los malditos negocios. Si él se muere, yo no quiero vivir. Yo no quiero vivir. No, no, no. Cálmese. No va a pasar nada, señora. Ya lo verá. ¿Qué fue lo que ordenó el médico? Dijo que... que tiene que internarse en una clínica. Entonces hay que hacerlo. Pedir a Dios por la salud del señor. Ya verá que todo va a salir bien. No, no, no. Ya no llores, señora. Mire. Mire, es necesario que el señor la vea fuerte y valiente. Eso lo va a ayudar. Tengo que hablar por teléfono con el doctor Martínez Cervantes inmediatamente. En Houston. Tiene que atenderlo. Tiene que atenderlo inmediatamente. Vamos a estar unos días en Houston. Tu papá no se ha sentido bien últimamente y le tienen que hacer un chequeo general. ¿Está enfermo? ¿Por qué no me lo habías dicho? No sabíamos, Mario. Además es solamente para prever alguna... Dime la verdad, mamá. Tu mamá te está diciendo la verdad, Mario. Debes creerle, mi niño. No, no es cierto. Has estado llorando. Voy a ir con mi papá y se lo voy a preguntar. Mi papá está enfermo y ustedes no me lo quieren decir. ¡Mario! ¡Hijo! ¿Por qué piensas que te puedo mentir? No quiero que mi papá esté enfermo. ¿Qué tienes, Mario? Nada, papá. Papá, quiero ir con ustedes a Houston. No quiero quedarme aquí. No me dejes, papá. Estaremos ahí muy pocos días. Tengo que arreglar algunos asuntos y... ...de paso veré al doctor. Eso es todo. Júrame que no estás enfermo. Eso yo te lo juro. A ver, hijo. Si yo te pido que en nuestra ausencia te portes bien... ...y tú me dices que sí... ...no te voy a pedir que lo jures. No, claro que no. Sé que harás todo lo posible por portarte bien... ...para cumplir con tu palabra. ¿Verdad? Sí, papá. Entonces, para creerme, no me pidas que jure. Prométeme que te vas a portar muy bien... ...estos días que estaremos fuera, ¿sí? Te lo prometo, papá. Mario. Mario, me dijo Pepe que lo invitaste aquí a tu casa mañana. Sí, lo invité para enseñarlo a nadar. ¿Quieres que pase por él? Como a las diez es buena hora. Bueno. ¿Sabes? Me gusta que sean amigos. Sí. Siempre quise tener un hermano y... ...y pues... Bueno, me voy. Voy a ir a ver a Meche. ¿Me la saludas? Mi cuais. ¿Bueno? Sí, señorita. Maris Cervantes. Gracias. ¿Es tu papá? No, mi mamá. Mamacita. Hijito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. En cuanto llegamos, fuimos a ver al doctor. Y empezaron a hacerle a tu padre toda clase de estudios. Y según tu tío Carlos... ...no hay nada por qué preocuparse. No hay nada por qué preocuparse. Pero... Pero entonces, ¿por qué está llorando? Málgame Dios, está llorando. De felicidad, hijo. De felicidad. Dale muchos besos de mi parte a mi papá. Y de la mía también, señora. ¡Muchos! En unos cuantos días más regresaremos. Cuídate mucho. Pórtate bien. Sí, mamá. ¿Me llamas mañana? Claro que sí, mi vida. Sí, mamá. Te beso mucho, mucho, mucho. Y yo a ti. Hasta mañana. ¿Ves? ¿Ves? Todo está saliendo bien de rechupete, mi niño, como queríamos. Sí, Rosa. Ahora voy a estudiar un poquito más. Y después voy a ver una película de terror en la televisión. Ay, ya te preparé, Lucena. Te la subo a su cuarto y me quedo contigo a ver la película. No la aguantas. ¿Por qué? Es bien miedosa. ¡Más miedosa yo! Ni qué miedosa. No seas miedoso, Pepe. No te pasará nada. Mira qué bajito está. Échate sin miedo. Ni guasa. A lo mejor está fría. ¿Cuál fría? Métase, no sea cobarde. Mira. Vamos a entrar juntos y despacio. Tú haz lo que yo haga, ¿eh? Ven. Ajá. Hijo, está calientita. Mira, vas a mover las manos así. Agárrate de la orilla. ¿Quieren un refresco? No. Mejor un jugo de naranja. Y a mí también. Bien, frío. Frío, frío. Sí. Roberto, ponte tu traje de baño y métete. Para que me ayudes a enseñarlo a nadar. No, no puedo. Estoy en mis horas de trabajo. Lo que pasa es que tienes miedo, Rajón. Hazle así. Otra vez. Ahora tú. Despacito, ¿sí? A ver. ¡Mapale, ámbale! Ándale, mueve los pies, hombre. Jala el agua. Eso. Eso. Así. Así. Pero cierra la boca, hombre. Ciérrala. Acá. Hasta la orilla, hasta la orilla. No, 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 no. Cuidado. ¿Te enojaste, Roberto? ¿Eh? No, es que no te medí. ¡Ah! ¡Aguanta! A ver, ven para acá. Sí, sí, que venga, a ver. A ver, échale un clavadito, un clavadito. Para allá, para allá. Echale un clavado, ¿eh? Si mis patas me vieron aquí, la envidia que les iba a dar. ¡Cállese! Ahí se va. A ver. Oye, fijaron nuestra vecina a cumpleaños hoy. Le van a hacer atole y tamales y todos vamos a ir. ¿Yo también? Clarines y trompetas. ¿Tú también vas a ir, Roquín? Pues, ¿tú qué crees? Soy la primera. ¡Ay, ya no! El muertito, muertito. Sí, el muertito, el muertito. A ver, a ver, a ver. ¡Derechito, derechito! ¡Vamos! Pero que no se vaya a morir. Estos amarros me los enseñé a hacer mi mamá. Uy, ¿a poco era tu doleras? No, ¿cómo crees? Mi mamá de enfermera. Sí, sí. ¿No, que mi papá ya no maneja trabajar? Oye, ¿no me escuchas un poquito de champurrado? Sí, ¿cómo no? A ver, a ver si te gusta, ¿eh? ¿Lo hiciste tú? Claro. Me va a restar. ¿Qué le voy a comprar? ¿Eh? A ver. Gracias, mi mamá. A ver. A ver, si te gusta, ¿eh? Claro, mi mamá. Gracias. Son de buenas. A ver. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Ya me quemé la boca con todo y dientes. ¡Agua! ¡Agua para apagar este fuego, por favor! ¡Ay, mi campanilla! ¡Mi campanilla! ¡Qué gracia nada eres! A ver, prueba, hija. Bueno, si no está tan caliente. Están buenísimos, ¿eh? Sí, 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 sí. Así es para ti. ¿De veras te gustaron? Sí. ¿Están riquísimos? También en la tole, señora. ¿Sí? ¿Y cómo les agradezco que se hayan molestado en hacer todo esto por mi cumpleaños? ¿Cuándo se cumple? Eh... Pepe, eso no tienes por qué preguntarlo, mi hijo. Eh, nunca me ha importado la edad. Hoy cumplo 34 años. ¿Y sin casarse? José nos has malcriado. Eh, no es una mala pregunta. ¿Sabes, Pepe? Si no me he casado, no es por falta de pretendientes. Lo que sucede es que conozco muy bien a los hombres. Son unos sinvergüenzas, hipócritas, mantenidos, y que solo ven a la mujer como un objeto que... No, 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 por Dios, carito, no se ponga en ese plan. De todo hay en la viña del señor. Y digo, y para muestra, pues, bastan dos botones, ¿no? ¿O no? Óigame. Si algunos en mi vida hubieran sido como ustedes, me hubiera casado un montón de veces. No. Si tonta no es. ¡Ay, qué burra soy! ¿Pero por qué? ¿De qué pasó? Quedé muy formalmente de pasar a casa de Ruth por su hija Lupita para que le viera a cenar con nosotros. Y mandarle unos camaritos a ella y a su esposo. Por tanto que a eso se le ha... Pues si sigues hablando no vas a llegar, apúrate. ¡Ay, esta mujer! ¿Continúa la huelga en la fábrica en donde trabaja el papá de Lupita? Sí, y lo peor es que el dinero que les da el sindicato para sostenerse durante el tiempo que dure la huelga, pues, no alcanza para vivir. Ya se le están acabando los ahorritos y quién sabe qué vaya a pasar. Porque el cacer es un desalmado y... No, 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 no les va a pasar nada. Somos muchos vecinos y todos somos cuates. Llegado el momento, poquinamos la lana, pero no los echan. Lupita está trabajando, ¿verdad? Sí, con la señora López, la dueña de la mercería. Y como los quiere mucho, por eso le está ayudando. Quiero más tamales, papá. Nomás me dió un este. Vamos a esperar a que vengan Lupita y tu mamá. ¿Ya sabes que tu hijo aprendió a nadar? Sí, eso me dijo, pero la verdad no le quise creer. Sí, aprendió muy bien los ejercicios de respiración y comenzó a ser el muertito. Mañana domingo cruzará la alberca buceando. Ah, qué bueno, mijo, pues espero que cuando ya sepas me enseñes a mí también. Uy, es re fácil, la abrazada de flor es así. A ver, ¿cómo? 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 ¿Eh? ¡Pero me echa la cabeza, la cabeza! ¡No, se toma todo el rango! ¡Ya llegamos! ¿Cómo? ¿Cómo estás, Lupita? Bien, señora, gracias. Qué bueno que viniste. Muchas felicidades, señorita Carlos. Gracias. Ven, Lupita, te voy a presentar a Meche. A ver, Lupita, sientas aquí. Mira, Meche, esta es Lupita. Sí, ya había oído hablar mucho de ti. Estás muy bonita. Muchas gracias. Mucho gusto en conocerte. Igualmente. Sí sabías que Meche es mi novia, ¿no? Sí, me lo dijo Pepe. ¡Ay, Pepito! Siempre de metiche. Mira, y él es Mario. Es amigo de Pepe. Y ahora de todos nosotros. Soy Mario Cervantes. A tus órdenes. Soy Guadalupe Río. Al servicio. Papá, llegaron. ¿Puedo pedir más tamales? ¿La próxima semana? ¿Qué día? Qué bueno, mamá. ¿Y no puede hablarme él? No. Tu papá está en el hospital todavía, pero te manda muchos besos. Dile a Rosa que prepare todo para nuestro regreso. Sabes, Mario, tu papá tiene que estar en la casa algunos días sin salir. Y sobre todo, sin preocupaciones. ¿Me quieres ayudar a cuidarlo? ¡Claro que sí, mamá! ¡Ya verás! Hasta pronto, hijo. Mario, te quiero mucho. Y estoy muy orgullosa de ti. Ya sé que te has portado muy bien y que has cumplido en la escuela. Hasta la próxima semana. Los besos desde ahorita hasta que lleguen. Ya vienen, Rosa. Y mi papá está muy mejorado. Dios, no me escuchó, hijo. Estoy muy contento. ¿Dónde está Roberto? ¿En el jardín? Joven, me da mucho gusto que su papá esté mejor. Gracias, Flora. Estoy feliz. ¿Tienes por qué, mi niño? ¿Tienes por qué? ¡Roberto! ¡Roberto! ¿Qué pasó? La semana que entra regresan mis papás. Dijo mi tío que mi papá nada más necesita tranquilidad y descanso. Esa es la mejor noticia que hemos escuchado en mucho tiempo. Sí, estoy tan contento que quisiera que lo supiera todo el mundo. Y Lupita... A ver, un momento, un momento, un momento. ¿Por qué, Lupita? Pues porque he pensado mucho en ella. ¿De veras? Sí. Fíjate, la otra vez estaba viendo el programa de televisión que más me gusta y no la entendí nada porque estaba pensando en ella. Sentía que estaba junto a mí y hasta quería ir a verla. Pero no entiendo por qué me pasa eso. Pues yo sí sé. ¿Por qué? Bueno, porque... Porque... ¿Por qué? Acompáñame al coche de tu papá que lo estoy encerrando y ahí platicamos. Bueno. A ver, dime por qué. Bueno, pues... Tú has conocido muy pocas jovencitas. Y es natural que esta te llamara la atención. Es una niña muy bonita. Niña preciosa en los ojos. Es gente bien educada. Es muy dulce. Son de la misma edad. Son mías re bonito. Mario. Lo único que puedo decirte... es que serán muy buenos amigos. Y ojalá su amistad dure. Estoy seguro de que sí. Después de comer, ¿puedes llevarme a casa de Pepe? ¿Y para qué? Es que quería de prestarle un cuento. Los nivelungos. Y quiere que conozca la carpintería de su papá. Y de paso, pues... Ya sabes. Me siento muy bien cuando veo a tus amigos. Todos me simpatizan. Me da la impresión de que los conozco hace mucho tiempo. Ellos me han dicho lo mismo de ti. Que les caes muy bien y... Y que te han llegado a querer y en poco tiempo. Uh-huh. Yo creo que a Pepe le va a gustar mucho el libro que le traes, ¿eh? Ojalá le guste. Ay, también les voy a dar la noticia de que ya mero regresan mis papás. Mira, ahí va Lupita. ¡Alcánzala! A ver, baja el vidrio. ¡Lupita! Te ayudo con la bolsa. Está muy pesada. Podemos llevarla entre los dos. ¿Por qué no sube? Es mejor y... Más cómodo. No es bueno que una joven suba un coche. Y menos con dos hombres. ¡Vámonos! Ay, Dios mío. Estoy que me muero de nervios. Casi un mes sin verlos. Ay, a los dos les encantan las flores. Oye, Flora. Mira. Pone ese ramo aquí. No, 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 no. Mejor aquí. Sí, aquí. Aquí para que se vea luego, luego desde el entrar. A mí también me encantan las flores. ¡Ay, ya llegamos! Oye, es un marido, sí. Oye. ¡Entra ese ramo! ¡Pues de este ramo! ¡Marina! ¡Marina! Señor. Rosa. Qué gusto me da verte. Señora, tenía preparada unas palabras bonitas que decirles, pero no puedo. Rosa, ya estamos de nuevo en casa. Qué gusto de verlos. Bendito sea Dios, señor. ¿Qué tal, Flora? Bien, bien. Rosita, quiero agradecerles que hayan cuidado tan bien a nuestro hijo. Pero ya vamos. ¡Un momento! Rosa, ayúdame. Gracias, hijo. Te adoro. Hijito. Gracias. Señorita, Caro. ¿Qué se le ofrece? Vinieron abogados a hablar con el señor Vélez. Y como él no está, están amenazando a la pobre de Ruth con echarla de la casa si no paga la renta. Pues a ver, ¿en qué podemos ayudar casero desgraciado? Dicen, papá, que ojalá y que se enfrentaran con él para darles hasta por debajo de la renta. Tío, llegaron los abogados a casa de Lupita. ¡A vos! Por favor, licenciado, no los saquen de aquí. Mi marido está sin trabajo. Pero les pagaremos hasta el último centavo. ¡Se los juro! No sean ingratos. Ya se va a arreglar todo. No, señora. Mañana se van a cumplir tres meses. Y si no se salen, tendremos que proceder al embargo. Aquí no entra ninguno de ustedes, ni ahora ni nunca. Ah, que caray, mañana estaremos aquí temprano para testificar que se cumpla con la ley. Todavía le quedan a usted veinticuatro horas para conseguir dinero y pagar. Pero, licenciado... Mire, señora, de todas maneras, el dueño de la casa quiere que le desalojen la vivienda porque no desea tener más problemas con gente como ustedes. Así es, señora. Por favor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Al suelo? Sí. No hay más que decir, señora. Usted no tendrá más que decir, pero nosotros sí tenemos mucho que decirles a ustedes y al casero ese. Lástima que no esté aquí. Mire, jovencito, usted no se meta donde no lo llaman. Me meto donde se me antoja. Y usted no es nadie para decirme lo que tengo que hacer. Y ahora, lárguense. Antes de que me enoje y lo saque de aquí. Muy fuerte, ¿no? Aquí sí hay hombres. ¡No abogados de lambicones! Ay, qué bueno que llegaste, Tony. Ahí están los abogados y están hablando con Ruth. ¿Ya los sacaron? No, nos vienen a amenazar con echarle sus cosas mañana temprano a la calle. Pero nos estamos reuniendo a ver qué podemos hacer. Lo iremos, pero nos regresaremos mañana para echar a esa gente. Lárguense y te hagan mal, licenciados, para que vean cómo respondemos los pobres. Les va a pagar todo, no somos ladrones. Ojalá cumplan. Y sepan ustedes, jovencitos, que estamos acostumbrados a tratar con chizma como ustedes. Y además recuerden que la ley los protege. ¡Esa ley me la paso por el arco de aquí! ¡Mirá hay leyes que nos protegen a nosotros! ¡Mi ley es esta! Y es la ley de todos cuando no se aguanta las injusticias. ¡Estos van a morir agusanados! ¡Ahí están los del estauce a Ruth! ¿Los de qué? ¡Es el embargo! ¡La pacha la tiene! ¡Ay, Dios los castigue! Aquí en esta caja podemos poner el dinero. Colócalo aquí. Yo colaboro con 600 pesos. Trae mi cartera, Lorenzo. Está en mi chamarra. Sí, tío. Yo con 500. Es todo lo que me queda, pero voy a tratar con mil más. Mi esposo dijo que nosotros pusiéramos 1,500. Nos vemos, Teresa. ¡Adiós, Rosa! ¡Tereza, bien! ¿Y ustedes con cuánto nos van a ayudar? Yo con mil pesos. Pero ya me dijo Raúl que cuentan con nosotros para lo que quieran. Ahorita les traigo el dinero. Bueno. Yo pongo 300 pesos. Gracias, Juanita. Aquí tienen lo mío. Ay, doña Inés. Eso es ser amigos fieles a la causa de los pobres. Además, el señor Vélez está en mala situación por querer ayudar al grupo de los obreros explotados. Se merece toda nuestra ayuda y nuestro apoyo para que no desmayen su lucha. Muy bien dicho. Así somos nosotros. Ahí viene el señor Vélez. Ya les ponemos otra llanta. ¡Ya va! Venían los abogados del dueño de la casa amenazando con sacarlos si no pagas. Pero aquí todos los sacamos del edificio y juntamos la lana para pagarle a ese maldito casero. Se resolvió lo de la huelga. ¿Ganamos? Ganados. ¡Ganamos! ¡Ganaron! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No me digas que ganaron! Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Hubo gritos, lágrimas, aplausos, vivas, todas. ¡Qué emoción, chachos! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué bueno! ¡Ganamos! Ganamos gracias a la unión de todos los obreros. Además del aumento en el salario, se lograron mejores prestaciones sociales. Y naturalmente nos van a pagar todo el tiempo que duró la huelga. De todas maneras, ya tenemos la lana para dársela al casero. Se los agradezco de todo corazón. La próxima semana les regresaré su dinero y haremos una fiesta. ¡La cero! ¡Qué feliz soy! ¿Y Lupita? ¿En el trabajo? Vamos a darle las gracias a la señora López. Nuestra hijita no va a trabajar más. Y volverá a la escuela. ¡Qué bueno! Todos son muy buenos. Y siento que me quieren como yo a ellos. ¿Y por qué pensaste que nos íbamos a moralizar cuando nos dijeras que los conoces? Bueno, es que como siempre has dicho que te gustan mis compañeros de colegio para que sean mis amigos. Porque son gente bien. Creía que te ibas a enojar por esos otros. ¡Ay, Mario! Pregúntele a tu papá dónde me conoció. Monseja, llévate toda la plata. Sí, señora. Me pasé toda la tarde limpiando. A tu mamá la conocí en un pueblito cerca de Veracruz. Toda su familia era muy humilde, pero muy trabajadora. Y ella era la muchacha más bonita que yo había conocido. Tan hermosa como ahora. ¿Verdad que no podía dejar de fijarme en ella? Claro que no, papá. También tu papá era muy guapo. Bueno, para mí lo sigue siendo. Mi dinero no fue un obstáculo para nuestro noviazgo. Ni el que yo fuera pobre, hijo. Mi familia no le gustó lo de nuestro noviazgo y mucho menos nuestro matrimonio. Por eso se alejaron de nosotros, pero ya ves, hemos sido muy felices. Y al nacer tú, viniste a completar esa felicidad. Así es de que tú eras rico y mi mamá pobre. Igual que Lupita y yo. A ver, a ver. ¿Tienes esa Lupita de la que no nos has hablado? Bueno, es una niña muy bonita que vive en la misma vecindad donde vive Pepe. Y pues casi como todos ellos tienen problemas de dinero y me da mucha lástima. Mira, Mario, a la gente que se le estima no se le debe tener lástima. Más bien hay que ayudarlos en todo lo que se pueda. Tengo ganas de conocer a tus amigos. ¿Cuándo los invitas a que vengan a la casa? ¿A todos? Son muchos, mamá. Invitas a unos primero y a otros después. A Pepe, que es el más cuate y el más chico de todos. Le prometí que en cuanto vinieras lo iba a llevar a que conocieran nuestros caballos. El día que lo invites, yo voy con ustedes. Señor mío, usted no se apunte. Todavía no puede salir de la casa sin órdenes del doctor. Bueno, y a propósito, ya es muy tarde. Te toca tu medicina en quince minutos. Voy a hacer el té. ¡Vámonos! Mamá. ¿Sí? ¿Puedo ver la televisión antes de acostarme? Mario, tienes escuela mañana. Aquí es temprano. Ay, déjalo que la vea. Un ratito, mamá. Está bien, un ratito. Señora, dice Antonio que ahí está uno de esos apoderados o abogados, de esos que tiene el señor, que quiere hablar con él sobre un asunto muy importante. Mira, pásalo a la sala de música. Yo hablaré con él. Y que nadie se dé cuenta que está aquí, ¿eh? Sí, señora. ¿Cómo no? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pase, licenciado. Lo está esperando la señora. Buenas noches, licenciado Beltrán. Pase usted. Buenas noches. Con permiso. Rosita. Sí, señora. Por favor, cierra la puerta. Señora, es importantísimo que hable con su marido. Imposible, licenciado. Mi esposo tiene problemas de salud y una impresión podría ser terrible. Es que yo tengo que... Le suplico que lo que tenga que decirle me lo diga usted a mí. Yo encontraré la forma de comunicárselo. Téngame confianza. Es por su salud. Es sobre el negocio del Brasil. Está usted enterada de eso, ¿verdad? Ay, por supuesto. Mario me tiene al tanto de todo. El negocio era difícil y riesgoso, en el cual su marido exponía una gran fortuna. Lo sé perfectamente. Señora, el negocio fracasó. Y se ha perdido muchísimo dinero. Jamás podré decírselo. Empresarios muy importantes perdieron también en ese negocio. Se tiene que cumplir con los pagos. Es necesario poner al tanto de todo al señor Cervantes. Mi esposo presentía este final. Desde hace tiempo estaba preocupado. Ha sido terrible. Tenemos un corto plazo para hacer el pago. Después, sería peor. Señora, tiene que enfrentarse a la realidad. No se puede hacer nada. Hay algunas propiedades que están a mi nombre y... Conozco a la perfección lo que está a su nombre. Y no basta. Lo que se debe es mucho más. Pero habrá alguna forma, por favor. No. Ninguna. Cumplir. Eso es todo. Entonces... Tendré que decírselo. Dios mío. No. Mamá. No se lo digas. Mi papá se moriría, mamá. No se lo digas, por favor. Señor, ni a mi mamá, ni a mí nos importa el dinero. Lo que queremos es que mi papá se alivie. Si le dicen lo que acabo de oír, se va a morir, señor. No sea malo. No es cuestión de maldad. Yo quisiera que esto no hubiera sucedido. Pero comprende. Mi mamá y yo pagaremos todo el dinero sin que él se entere. Él no debe saberlo. Mario. El licenciado me explicó claramente lo que puede suceder si tu padre no se entera. Podría ser peor. Y yo no lo puedo permitir. Pero ¿por qué, mamá? ¿Por qué? Prefiero ser pobre, pero que mi papá no se muera. Este asunto es más grave de lo que tú crees, mi niño. Yo también daré la vida por impedir que tu padre lo supiera, pero no es posible. Ya nada se puede hacer. Sí hay mucho que hacer, Laura. Mario. Papá. Papá, no creas nada de lo que te diga este señor. No te preocupes de nada. No estoy preocupado, hijito. Escuché unas voces, bajé y puse atención a lo más hermoso que he oído en mi vida. A ti y a tu mamá tratando de no darme la mala noticia. Licenciado. Fracasé en ese negocio. Perdí y voy a cumplir. Venderé algunas de nuestras propiedades. ¿Sabe una cosa, licenciado? Soy el hombre más rico del mundo. Porque tengo una gran mujer. Un hijo ejemplar. Y dinero para vivir bien. Empezaremos por vender el rancho, mis caballos y... Y todo lo que esté a mi nombre. No tocaremos nada que esté a nombre de mi hijo y de mi mujer. Cumpliré, licenciado. Hice un mal negocio, eso es todo. Y no me voy a morir porque... Porque no me he sobresaltado. Esto ya lo esperaba desde hace mucho. Es usted admirable, señor Cervantes. Desde mañana mi esposa me ayudará... A llevarlo relacionado con esa empresa. Te suplico, licenciado, que tenga todo lo más claro posible... Para finiquitar este asunto inmediatamente. Así se hará, señor. Está preciosa, Raúl. Tal y como yo la quería. Gracias, señora. Te felicito, Raúl. Como evanista, la ley. Todo lo que se hace con ganas y cariño sale bien, mano. Desde el viejo. ¿Qué ha pasado, hijo? Buenas tardes, Pepito. Buenas tardes. Hola, Pepe. ¿Cómo se fue en la escuela, hijo? Como siempre, chévere. Bueno, Raúl. Ándeme. Te felicito de todas maneras. Gracias. Se quedó precioso. Que les vaya bien. Papá, Lapito. Lapito, papá. Ándale, pues. Que te prepare linda pintura. Ya todos mis amigos saben que no es tarde. Tú y vengas desde mi casa. Sí, ¿tú de qué te vas a disfansar, eh? De pirata. Sí, mejor deberías irle el papá pitufo. Y van a premiar al mejor disfrazado. ¿Todos van a ir disfrazados? No, nada más los niños. ¿Y ya invitaste a Mario, mijo? Le dije a Roberto y a Rosa que le dijeran. ¿Y sus papás qué? ¿Ya los conociste? No, pero me invitaron para mañana a ver una película en su videocasetera. Así de grande. Una película vieja, pero buena. Se llama Tiburón. Ah, está padrísima. ¿Y ya le pediste permiso a tu mamá? Claro. Te portas bien. No nos vayas a hacer quedar mal con esa gente. Después de mitad de mi cumpleaños. Ay, ¿cómo crees? Son bien ricos. Esa gente no se siente a gusto en el ambiente de los pobres. Son diferentes a los que has conocido. Bah, todos son iguales. ¿Este color está bien para la silla? No. Está bien. Nada más píntala con cuidado, eh. Oh, qué recomendación. Ni que fuera tan fina. Y todos cooperaron para que pagaran las rentas que debía el papá de Lupita. Ay, no solo eso. Sino que hasta le dimos al dueño un mes más de renta adelantado, eh. Por las dudas. ¿Y tú contribuiste? No, no. Yo no estaba ahí, papá. Después les quise ayudar, pero me dijeron que ya no era necesario. Y me dieron las gracias. Rosita. Sí, señora. La próxima vez que tengas problemas de ese tipo, ¿me lo avisas a ver en qué podemos ayudar? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, allá todos tenemos problemas. Pero con la ayuda de Dios y trabajando se van solucionando. Y cada quien se rasca con sus propias uñas. Pero eso sí, cuando hay que estar unidos, todos nos juntamos y le hacemos frente a cualquier dificultad. Usted, Rosita, y su sobrino ya son como de la familia. Así que cuente con nosotros para todo. Ay, señor. Ustedes de veras saben cómo hacerme llorar. Pero no llores, Rosa. Mejor ríe. Es más bonito. Ay, se me olvidaba. Los papás de Pepe los invitan a festejarle su cumpleaños. Cumple nueve. Y le van a hacer un pastel. Y además piñata. Y todos los niños van a ir con mis brazos. Podrán ir. Bueno, a mí el médico todavía no me permite salir. Yo no quiero dejar solo a mi esposo. Pero Mario sí va. Le decimes a Roberto que lo traiga temprano. Sí, señora. ¿Sabes qué me habló mi hermana Alicia? ¿Ah, sí? ¿Y para qué? Alguien le contó que el negocio en que me metí fue un fracaso. Y quería saber todos los pormenores. ¿Y se los contaste? No, claro que no. Seguramente les dio mucho gusto saber que tu negocio se malogró. Sí, lo sé. Pero le dije que no fue así. Que el negocio era un éxito enorme. Y que probablemente tendríamos que ir a vivir una temporada a Brasil. ¿Sabes, papá? Ahora te veo más contento que antes. Y te has convertido en mi mejor amigo. Así lo veo y lo siento yo también. ¡Puede un deseo, huerco! Uno, dos, tres. ¿Qué pediste? Pedí que mi papá pudiera comprar su sierra circular Y también el condomín No, Julemanito, no se te va a cumplir ninguno porque te dices dos Ándele, ahora fórmese, fórmese Pepe, Pepe, mira Este es el regalo de Mario Muchas felicidades, Pepe Uy, qué regalote Nunca pensé tener una bici como esta Que seas muy feliz toda la vida, Pepito Y tú que crezcas más despacio Para ver si puedes ser tu novio ¡Que cante el del cumpleaños! ¡Sí, que cante, que cante! ¡Sí, que cante, que cante! ¡Sí, que cante, que cante! Si los mareches se saben, mi burrito querendón la canto Porque es la que le gusta más a mi papá y a mi mamá Yo tengo un burro que se encuentra enamorado De una mula que en Sayul la conoció Siempre la dula, pero la mula No le hace caso a mi burrito querendón Porque la mula se cree muy chula Y mi burrito es blanco y de lomo pelón Pero es muy necio, necio, necio mi burrito Cuando la miras se me pone a rabundón Le dice i, u, i, u, i, u Pero esa mula pajarera sigue igual Pero es muy necio, necio, necio mi burrito Cuando la miras se me pone a rabundón Le dice i, u, i, u, i, u Pero esa mula pajarera sigue igual Si esa mula supiera que mi burro De todos, todos es el más trabajador Lo levantamos desde temprano Y le cambiamos hasta que se oculta el sol Y a mi de plano, querido hermano Que esa mula no merece ni su amor Pero es muy necio, necio, necio mi burrito Cuando la miras se me pone a rabundón Le dice i, u, i, u, i, u Pero esa mula pajarera sigue igual Pero es muy necio, necio, necio mi burrito Cuando la miras se me pone a rabundón Le dice i, u, i, u, i, u Pero esa mula pajarera sigue igual Pero esa mula pajarera sigue igual Eh, Roberto, ven tantito Con permiso Ah, cepetito ¿Qué pasó? A ver, Roberto Diles a los del Mariechi Que los contrato por una canción más Pero si ya se fue todo mundo Es que... Quiero cantarle a Lupita No, no, María Es muy tarde, ya Déjalo, déjalo Lo más bonito para una mujer Es que le canten ¿Será? Déjame decirle Oye, Mario Me dijo a Roberto Que canta muy bonito Sí, pues Más o menos ¿Sabes quién es? No ¿Pero puede ser un ángel? Es Mario Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Yo a las morenas quiero Desde que supe Que Morena es la virgen Cielito lindo de Guadalupe Ay, 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 ay Es bien sabido Que el amor de Morena Cielito lindo Nunca es fingido Ay, 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 ay Oye, qué bien canta el Mario, ¿verdad? Así le cantaría yo el pita Ah, cómo no Los niños de ahora Oye, ¿dónde quedó tu bigote? Ay, 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 ay Ay, 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 ay De domingo a domingo Te vengo a ver Cuando sea domingo Cielito lindo para volver Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que todas las semanas Cielito lindo domingo fuera Ay, 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 ay Dicen que no se siente La despedida Dile a quien te lo dijo Cielito lindo Que se despida Ay, 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 ay Del ser que adora Y verás que te sientes Cielito lindo Y hasta se llora Muchas gracias, muchachos Sí, muchas gracias Pero son tres mil pesos ¿Tres mil pesos? Sí Ah, sí, tres mil pesos Espérenme tantito A Chihuahua Espérenme tantito No se vayan a ir, ¿eh? Roberto Préstame para bajarle al mariachi Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto es? Tres mil pesos ¿Tres mil pesos? ¿Tres mil? Mario, pues, ¿cómo? ¿Tres mil pesos? ¿Pon una canción? Toma, cien No, pues nada más traigo setecientos ¿Tienes setecientos? Mira, espérame Creo que yo traigo tres cien ¿De dónde sacas? Búscate, búscate A ver si estoy saliendo No, ya, ya me busqué No traigo A ver, una, dos, tres Son mil Nada más tenemos mil Bueno, voy a mi casa Yo vivo aquí cerca Por el resto Ahorita regresamos, ¿eh? Vamos por el... Sí, no se vayan a ir ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Nada, que el mariachi Nos cobró tres mil pesos Por una sola canción ¿Tú crees? Bueno, ahí están venimos, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuánto les falta? Como dos mil pesos Sí, nada más tenemos Si quieres te los presto Me los pagas mañana Simón, gracias Son dos mil Ándale, pues, gracias Gracias, Simón Me llamo Rey Bien, entonces, gracias Qué ranchote Sí, lástima que mi papá ya lo vendió Hoy solamente vinimos a ver a los caballos ¿También los vendieron? Sí, todo Te has de sentir re triste Ni tanto ¿Qué tal? Mira, esto es Pepe Mucho gusto ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Este padre es simboloso Qué bonito ¿Y este es Pintacil? Qué padre ¿No quieres montar de mí? No, Roberto Ya no Sí, móntalo Para verte Si Dios quiera montar No me bajaría del caballo nunca Móntalo Móntalo Está bien Sácalo Bueno Espero yo fuera Lo estoy enseñando a saltar Pero eso es peligroso, ¿no? Sí Bueno, es que... Bueno Más ¿Qué pasta tostó hoy ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué? Mercólo Lo ¿Por qué? No No Tres ¡Bien, Mario! ¡Bien, Mario! ¡Bien, Mario! ¡Bien, Mario! ¡Bien, Mario! ¡Mario! 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 ¡Cuidame a levantarlo! ¡Hay que avisarle a su mamá! ¡No, primero hay que llevarlo al hospital! ¡Cuidado! ¡Mario! Ya volvió en sí. Lo primero que dijo fue que no quería que su papá se enterara. Sí. Sí, señora. Pienso que es conveniente que venga usted. Voy para allá inmediatamente. Mi esposo no debe saberlo. Sí, gracias. ¡Cuídenlo, por favor! ¡Cuídenlo! ¡Dios mío! ¡Ayúdalo! 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 Está muy grave, mi niño. ¿Qué es eso? ¡Mi esposo está dormido! Por favor, cuando se despierte, que no se vaya a enterar. Le dices que fui a casa de una amiga a buscar algo, alguna cosa. Sí, señora. No se preocupe. Yo le voy a decir al señor que fui a casa de la señora. Ah, sí, sí. Que fue a recoger una charola, pero que no va a tardar en volver. ¡Váyanse con mucho cuidado, señora! ¡Sin pendiente! ¡Ay, Dios mío! El niño ha perdido mucha sangre. Es urgente hacerle una transfusión lo más pronto posible. Haga usted todo lo que sea necesario, doctor, pero por el amor de Dios. ¡Sálve a mi hijo! ¡Sálvelo! El tipo de sangre que tiene su hijo es muy difícil de conseguir. Aquí en el hospital no la hay. Ya hablamos a otros y tampoco la tienen. ¿Qué tipo de sangre es? ABRH negativo. ¿Alguno de ustedes tiene este tipo de sangre? ¿O algún conocido? Creo que mi papá tiene de esa. Un día le sacaron sangre para mi tío Daniel, que estaba enfermo. Pero le dijeron que su sangre no servía. Y la tuvo que dar mi tía Rosita. ¿Te acuerdas, Roberto? Sí, es cierto. Voy por él. Seguro que es de ese tipo. Dios lo quiera. Se lo voy a agradecer toda la vida. Con permiso, señora. Sí. ¡Doctor! ¡Doctor! Yo le puedo dar sangre a Mario. Es igualita la de mi papá. Aunque si fuera, no podrías donarla. Estás muy jovencito y se ve muy peligroso para ti. No me importa lo que me pase, doctor. Lo que quiero es que se salve. ¡Lo quiero mucho! ¡Es mi mejor cuate! ¡Es mi hermano! Lo siento, hijito, pero no puede ser. Lo siento, hijito. Lo siento, hijito. Lo siento, hijito. Lo siento. El niño está en perfectas condiciones, señora. Posiblemente en dos días más lo demos de alta para que pueda llevárselo a su casa. Bendito sea Dios. Gracias, doctor, gracias. Con nada podré pagar lo que hizo el papá de Pepe por mi hijo. Doctor, ahora mi único problema es, como se lo digo a mi esposo, porque todavía está delicado y me da miedo que vuelva a recaer. Le aconsejo que se lo consulte con el médico que lo está atendiendo. Tienes razón. Perdón, doctor, lo esperan en urgencias. Voy para allá, señorita. Con permiso. ¿Me puedo retirar, doctor? Sí, señorita, gracias. Qué bueno que viniste, papá. Porque eso demuestra que ya estás mejor. No podía dejar de venir a ver a mi mejor amigo. Tu mamá y yo perdimos y tú ganaste. ¿Por qué perdieron? Porque tu mamá quería que fueras un gran chelista y yo un gran caballista. Y ya ves, ninguno de los dos le atinó. ¿Ya supiste que el papá de Pepe me dio sangre? Claro que sí. Además te la dio con mucho gusto. Porque te queremos mucho, Mario. Estos favores no se pagan con nada. Solamente con una amistad duradera. Desde hoy cuenten con nosotros para todo. Se lo digo de corazón. Muchas gracias, señor. Ustedes también cuenten con nosotros para lo que se les ofrezca. Bien dicho, papá. Y Lupita está allá afuera con su mamá. También están Roberto, Mechi y Rosita. ¿Verdad que Lupita es muy bonita? Más de lo que me imaginé. Oye, tienes muy buen gusto, hijito, ¿eh? Papá, ven. Quiero decirte un secreto. ¿Los secretos delante de otras personas son de mala educación? Pero no en este caso. Ven, papá. A ver, dime. Me dice mi hijo que usted necesita una sierra circular para su carpintería y que no la compra porque cuesta mucho. Yo quisiera darle... No, no, señor. Se lo agradezco. No lo aceptaría de ninguna manera. Además, ya tengo apalabrada una y me van a dar facilidades. Bueno, no, no. Es que no me dejó terminar. No le estoy dando el dinero. Solo se lo ofrezco como... ...como un préstamo para que pueda trabajar. Y me lo va pagando como pueda y cuando quiera. ¿Acepta? Acéptelo, señor. Solo es una muestra de amistad y nada más. Sí, papá. Así trabajamos más duro y ganamos más para el condominio. Le pedimos que no tome esto como... ...como un pavo a lo que acaba de hacer. Es solo una forma de demostrarle nuestro enorme agradecimiento. Bueno, gracias. Estoy seguro que en muy poco tiempo se los pagaré. Si la compras, me das el remojo. Claro que sí. Además, usted, señor Cervantes, será el padrino. Desde luego, si usted acepta y nos hace el favor. Claro que acepto, seguro. Gracias. De veras que son recuates tus jefes. Y tú me mejor cuais. Pero ¿sabes lo que no me gusta de ti? Que por ser más grande, me quita la chava. ¿Cuál chava? Lupita, no te hagas. Ah, no, no, no Ah, no, 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 no Ya me había dicho Rosa que nuestro hijo canta precioso Sí, yo también ya lo sabía Voy a cantar para mis papás Muchachos, ¿me acompañan allá en el rancho grande? Sí, sí Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Como los que usa el ranchero Se los comienzo de lana Se los saco de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Nunca te pierdes promesas Mucho menos de amores Si te dan calabazas Verás lo que son ardores Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía El gusto de los rancheros El gusto de los rancheros El tener su buen caballo El pillarlo por la tarde Y darle su buen caballo Y darle su buen caballo Y darle su buen caballo Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía